¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express y tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los desafíos del personaje Desecho. Ahí está. Habla con Desecho y completa las misiones de Haciendo Amigos. Hay cinco misiones que tenemos que hacer para poder completar toda esta jugosa XP. Así que quédense hasta el final. Ya estando dentro de una partida, vamos con nuestro NPC Desecho. Desecho se encuentra aquí en Muelles Mugrientos. Aquí está. Y vamos a hablar con él. Es decir, reúne tornillos y tuercas. Esta es nuestra primera misión. Así que vamos a buscar uno de esos cofrecitos que nos van a dar bastante munición. Para poder hacer esta parte vamos a necesitar de los cofres que ya son como rojitos. Y aquí están los tornillos y tuercas. Nosotros los tomamos y con eso ya tendremos nuestro desafío. Son las cajas de herramientas las que vamos a necesitar para hacer este desafío. Así que una vez que lo tenemos ya tenemos nuestros tornillos y nuestras tuercas fabrica un objeto. En este caso agarramos nuestra escopeta. La fabricamos. Con eso ya tendremos el desafío completado. Ya tenemos dos. Ahora vamos a ver con el tercer desafío. ¿Qué es lo que nos piden? Se mejora un arma en el banco de mejora. Bueno, por aquí hay un banco de mejora. Así que vamos a él. Aprovechamos que ya tenemos el logro suficiente. Pero no moramos contra el compadre que se encuentra por aquí. El banco de mejora se encuentra en esta zona. Aquí. Les enseño el mapa. Para que lo puedan hacer todo en la misma zona. Aquí. Nosotros mejoramos nuestra arma. Y ya tendremos nuestro desafío completado. Ahora vamos por la cuarta etapa. A ver qué es lo que nos dice. Se toca la bocina de un vehículo a 10 metros de un oponente. Entonces vamos por un vehículo y a encontrar algún oponente. ¿Sabes? Aquí hay un enemigo. Ahora vamos a tocar el claxon. Acércate más. A ver. Acércate. Ahí está. Perfecto. Ya nos lo contaron. Nada más tienes que acercarnos lo suficiente para que nos lo contara. Ahí vamos a ver la última parte. ¿Qué es lo que nos pide el desafío? Sobrevive a fases de la tormenta. Ah. Bastante fácil. Ahora simplemente hay que escondernos y sobrevivir para completar este desafío. Y ahora simplemente tendríamos que estar dentro de la tormenta sobreviviendo. Para que nos cuente todo este desafío. Ahí está. Bien. Ahí está. Sobrevive a tres fases de la tormenta. Y con eso tendremos todos los desafíos. Bastante bueno. Bastante fácil. Y sencillo. Ahora simplemente tendremos que salir al lobby para ver nuestras recompensas. Una vez que estamos en el lobby vamos a ver que nos van a dar nuestras cinco estrellas por haber subido de nivel. Bastante buenas. Y vamos a ver que ya tenemos las misiones completadas de desecho. Estas cinco misiones ya están completadas. Espero este video les haya gustado. Y si os ha gustado dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.